No están apresando por la delincuencia, porque hay gastos y cimarrones. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchos monstoconchistas que cometen actos vandálicos, que se disfrazan y entran a la parada. Nosotros en los próximos días vamos a tratar de reunirnos con el jefe de la policía. Él se reunió con nosotros hace 20 días, nos prometió algo y no lo ha cumplido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.